Dios mío, esta noche está siendo de terror, emergencia Ecuador. Porto Viejo, Ecuador, en un hecho que ha dejado a la comunidad atemorizada, un fuerte enfrentamiento armado entre dos bandas criminales ha estallado en el sector conocido como La Posa, ubicado en la ciudadela San Alejo del Cantón Porto Viejo. La Policía Nacional ha intervenido de inmediato en el lugar, desplegando un importante contingente para controlar la situación. La balacera, que se presume fue el resultado de una disputa entre bandas rivales, ha generado pánico entre los habitantes de la zona. Los disparos se escuchan con fuerza en las calles adyacentes, mientras que los residentes se resguardan en sus hogares temiendo por su seguridad. Aunque la información aún es preliminar, se ha confirmado que al menos dos mujeres resultaron heridas como consecuencia del cruce de balas. Las víctimas, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron trasladadas de urgencia a un centro médico cercano para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se desconoce hasta el momento. Las autoridades se encuentran investigando los motivos que desencadenaron esta violenta confrontación y han iniciado una búsqueda intensiva para capturar a los responsables. El objetivo principal de la Policía Nacional es restablecer el orden y la tranquilidad en la ciudad. Los vecinos de la poza, consternados por la situación, han expresado su preocupación por el aumento de la violencia en la localidad. Esta noticia se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el incidente. Las autoridades locales y la Policía Nacional se mantienen en constante comunicación, con el fin de esclarecer los hechos y llevar a los responsables a la justicia. Te dejamos los videos existentes sobre esta balacera. Apenas tengamos mucha información, te la dejaremos saber dentro de otro video. ¿Balacera en San Alejo? Es como un enfrentamiento acá en San Alejo. Se escuchan las balas. ¡Cuidado, Michael! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con las balas! ¡Usted también está ahí! ¡Es que la gente graba y graba! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros!